saludos gente este es el kenny el flaco estoy enseñándoles mi nuevo playstation 5 que hace casi dos semanas que me llegó en mis manos gracias a dios verdad estoy muy emocionado con esta nueva consola y pues lo estoy disfrutando máximamente y bueno y este son la el físico como tal en mis manos tal y como se ve aquí y el nuevo y el nuevo mando verdad también de playstation 5 se ve este increíblemente bonito y tiene buen uso los gatillos son muy fuertes como lo había mencionado verdad otros los analistas y los desarrolladores de la tesis 5 y bueno quiero enseñarles la consola de cómo se prende la interfaz y todo vamos a encenderlo encendí también el play es bonito y ese es el cargador del bb5 para no conectarlo siempre si uno se descarga el control pues utilizo la otra ahí está el inicio de playstation 5 al encender la consola mira que bonito se ve bueno y este es el usuario mío de la entrada del playstation 5 como inicial se ve bonito y está en 4k y estos son los audífonos que yo tengo por detrás puesto de para yo poner mi audífono al llegar a escuchar el juego y también conversar con varios jugadores bueno actualmente no lo voy a hacer así que lo voy para atrás y está en 4k ok está en 4k les voy a enseñar porque está en 4k mi televisor estaba en 1080 al principio porque no lo tenía activado aquí lo ve la resolución 2160 píceles que son 4k y activado el hdr que da más potencial a la pantalla y al moverse muy rápido también la gama etcétera 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 voy a darle un inicio a un juego verdad por ejemplo a crash bandicoot crash team racing déjame donde estoy aquí arriba esto es muy útil porque yo puedo rápido darle home y poder entrarla ahí de inmediato mira alguien jugando y no me invita bueno como enseñaba este aquí sólo el interfaz de de home de playstation de ps como tal aquí se muestra rápido antes antes de que el que el inicio del menú principal de playstation sobre este el más antes del menú principal este es el inicio este es el selector del juego que queremos este seleccionar para entrar rápido por ejemplo a las aplicaciones el juego youtube etcétera estos son las campanitas de la notificación estos son las personas que están conectadas el grupo del chat etcétera y este es para reproducir música normalmente este para transmitir cualquier tipo de juego etcétera esta es la red que vaya conectar a la verdad a la consola para jugar este online y otras cosas aquí en sonido pues básicamente se puede cambiar muchas cosas actualmente lo voy a poner televisión para que se oiga así mismo el volumen del control y el balanceo del chat para la voz cuando estás oyendo cuando estás oyendo en el juego está oyendo a la persona que estás hablando la música y vídeo regularmente lo el volumen aquí el micrófono pues básicamente se puede activar y desactivar también yo aquí mismo este control se ve que se puede este desactivar ahora mismo está activado si lo pues pero si no aquí y lo que dice la pantalla desactivado la que sí cuando está amarillo o naranja está desactivado el micrófono que se puede hablar aquí mismo y aquí en este medio que se ve aquí estos rotitos son para escuchar a las personas que están hablando y también del juego lo más esencial de cualquier tipo de juego que está jugando y se puede escuchar como grandes fotos que cuando estás hablando con la policía o con la estela etcétera pues ahí puedes escuchar exactamente y los sirenas de la policía bien porque lo voy a quitar esto lo voy a dar un motor aquí de las miras ahí active el micrófono y bueno para darle un detalle de este juego voy a darle para atrás te voy a entrar si tr es nuestro fío de casting racing entra muy rápido imagínate ya está por por aquí enciendan motores para una producción de activision en los cinturones para los diría como unos 10 segundos más rápido ahí le di aquí y hasta aquí adentro eso fue muy rápido y bueno bueno le di a home verdad bien apretado porque mira tú dejas así home déjame entrar el juego verdad apretado vuelve a menos verdad ahora si tú le das un solo botón sin apretarlo y ahí aparece este el interfaz de los jugadores que están jugando y de lo que están hablando etcétera y las noticias de oficiales de los vídeos que están saliendo y las capturas que haya subido que haya captado los vídeos que tú hayas jugado y grabado ahí recientemente y bueno básicamente así regularmente los juegos que están apareciendo aquí eso es lo que haya jugado verdad este recientemente y aquí más rápido para explorar el playstation aquí no tiene que tardarse un siglo para ver este el playstation 2 a los juegos que ya están este subido en la plataforma y bueno y básicamente está está a otro nivel de estos juegos bueno y hay más preordenes en un futuro juegos de playstation 5 vamos a ver aunque hay algunos que no han salido porque está en preordenes por aquí por ejemplo hay muchos juegos que ya están en la línea y otros que está en preorden es muy rápido para preordenar aquí la verdad que es muy bonito bueno no se tarda ni siglos para entrar al juego y aquí ves la lista de los juegos que ya haya comprado o que hayas seleccionado o si tienes el playstation plus lo tienes también instalado aquí algunos no porque ya los tienes comprado pero si tú lo este compras con el playstation plus ahí dependiendo cada mes que pasen ahí los tiene bueno creo que ya le mostré casi todos y de verdad que es muy rápido la consola no es tan difícil la la consola ya me acostumbré a después de dos semanas pero que hayan disfrutado este vídeo nos vemos el próximo vídeo si hablando otro videojuego bueno hasta la próxima gente gracias